Muy buenas tardes, me da gusto que estén con nosotros. Yo soy Fausto Ramírez Barreto, soy vecino de aquí de San Miguel. Tengo 40 años viviendo en esta zona. Tuve la suerte de llegar aquí cuando fue la época en la que tuvimos las grandes lluvias de fines de los 70 y principios de los 80. Eso me permitió ver cómo todo este arroyo corría de una manera increíble. Y todo eso traía que la zona estuviera llena de flores, los árboles crecieran más, todas las plantas se veían hermosas. Muchos de ustedes posiblemente no recuerdan eso, son muy jóvenes. Pero incluso en la carretera se veía por la pura lluvia, cómo los costados de las carreteras estaban llenas de flores amarillas, de las que son típicas de toda esta zona. Desde entonces yo me enamoré de este lugar y vivo en una parte alta en la que los voy a invitar para que tengan una visión de lo que queremos hacer. Y de allí fue de donde nació para mí el proyecto del Parque del Arroyo de San Miguel. Inclusive, con la arrogancia de un padre, les decía a mis hijos, algún día voy a hacer que este arroyo sea el parque para los hijos de ustedes. Bueno, ha pasado un poco de tiempo. Ahora ya me conformo con que sea para los nietos de mis hijos, porque incluso mis nietos ya no han alcanzado a tener este parque. Toda esta gente que vivimos aquí en la zona del Zauzal disfrutamos de este parque. Los fines de semana, entre semana, vacaciones. Es muy frecuente ver debajo de todos estos árboles, cómo viene la familia, aún así, sin protección, tal repestre como está, que llegan, se instalan, se pasan el día, incluso algunos acampan durante la noche debajo de estos árboles. Es una cosa verdaderamente impresionante la necesidad que existe de un campo abierto en el que puedan disfrutar los hijos de todas estas familias que tenemos aquí en el Zauzal. Y no solo eso, de las familias de Ensenada. Ensenada, puedes tú venir en tu automóvil o puedes tomar un camión que te llega a la caseta de San Miguel. Y eso, si fuera poco, es el único parque que tendría la combinación de playa, olas, mar y el arroyo y toda esta naturaleza para disfrute de todos. Desde el punto de vista de turismo, como se estaba hablando a propósito del surfing, imagínense ustedes, la primera vez que llegan a Ensenada por la carretera de Cuota. Pagan su última caseta y de repente ven, antes de cruzar el puente, un parque precioso, verde. Oye, esto es el primer mundo. No es lo que estoy acostumbrado a ver. Eso es lo que queremos que la gente sienta. Orgullo de tener un parque estatal que les dé la facilidad de venir y de divertirse al aire libre, de disfrutar de la naturaleza. Disfrutar de la naturaleza implica que para que los niños, cuando crezcan, sepan respetar la naturaleza. Estamos muy mal acostumbrados a... Tomamos un refresco y la botellita la botamos. Ya no tienes refresco. Si compro una bolsa de papitas, me las acabo y las tiro. Imagínense ustedes todo esto protegido con zonas donde puedas descargar tu basura, hacer conciencia en todos estos niños, civismo en todos estos niños, educación para que ellos, en el futuro, sean mejores ciudadanos que lo que fuimos nosotros en algún momento. eso es lo que queremos nosotros los vecinos de aquí. Tener la facilidad de poder disfrutar de la naturaleza en una forma respetuosa y enseñarla a nuestros pequeños para que ellos lo hagan a su vez. Este parque, además, está en la ruta del vino. La vieja carretera que está aquí arriba lleva a la ruta del vino. Tenemos visitantes no solo locales. Viene gente de Tijuana, gente de Mexicali, de San Diego, gente que viene del interior del país a la ruta del vino, a la ruta de los restaurantes del vino. ¿Qué cosa más hermosa imagínense ustedes subir por el costado de la carretera y ir viendo cómo se desarrolló este parque? Nomás echen a volar la imaginación. Si no, quedarían ustedes ya fascinados con ganas de regresar una y otra vez a Ensenada. Eso es lo que queremos. Queremos darnos a conocer porque tenemos interés así como lo tiene Guadalupe, como lo tiene la zona del vino, como lo tenemos nosotros aquí y como lo queremos aquí en que esto se desarrolle. Que sea, ahora sí, nuestro máximo desarrollo en el divertirnos sanamente en la naturaleza y sobre todo en el cuidado de la naturaleza. El cuidado de la naturaleza es esencial en todos los objetos de nuestra vida. Yo creo que esto puede ser un muy buen proyecto. Es una petición así a las autoridades para que consideren este proyecto como una realidad. yo tengo 30 años trabajando en este proyecto. Algunas de las cosas que logré como individuo, como ciudadano y como alguna gente que me ayudaron durante todo este tiempo las pasé para que Pronatura hiciera uso de ellos. Incluso la escuela de la facultad de ciencias de la UABC tomó todo este proyecto y lo desarrolló. Hizo una tesis de ecología multifactorial en la que entraban gente que sabía de hidrología, gente que sabía de geología, de zoología y todo eso. Ellos estudiaron todo esto. Hicieron un proyecto precioso y ese proyecto nos lo ofrecieron también para enriquecer lo que ya teníamos. y eso es lo que hemos estado usando y todo eso es lo que estamos presentando ante el gobierno para que vea que es algo que es factible que no nada más bajo la mirada de un ciudadano común que no tiene conocimiento de esto sino que la facultad la tomó y lo desarrolló que Pronatura le ha dado el seguimiento y nos ha llevado hasta el momento actual. Pues esa es la historia que yo les puedo contar como vecino de San Miguel. Una pregunta bueno con todos estos años que tiene ya viviendo en Ensenada seguramente le tocó conocer otras áreas en los alrededores de la ciudad otros arroyos otros lugares como las playas como eran antes y como con el desarrollo de la ciudad se fueron perdiendo muchos muchos arroyos también ¿no? ¿Le preocupa a usted que se pudiera afectar aquí en un futuro todo esto que se mantiene ahorita pues sin grandes impactos? Desafortunadamente voy a empezar por la parte de atrás de la pregunta el impacto que ha tenido esto por falta de cuidado es tremendo tenemos tiraderos y eso se los voy a mostrar en un momento tiraderos de cascajo pueden encontrar ustedes lo que quieran colchones llantas televisiones botes de basura plásticos está afectado ya está impactando ya está impactado lo que quiere el proyecto es precisamente eso recobrar recobrar lo más posible ese impacto que ha tenido de parte de nosotros de la sociedad y lo que quiere es que esa sociedad se haga consciente precisamente para evitar el hombre donde quiera que pise altera la ecología pero el hombre con conocimiento altera la ecología lo menos posible para que siga progresando la ecología para que siga desarrollándose la naturaleza es la idea de la parte de educación que también tiene este proyecto no 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 Gracias.